BINARIO BINARIO Mis queridos homo sapiens, ¿cómo están? Un BINARIO más Un BINARIO más Aquí andamos de retache, todo muy bien Y viernes, que te quiero viernes Y quincena, quincenita Para mis oídos Godinez, ¿qué te detiene? Nada De hecho me gusta más un Ya depositaron que un te amo Se me llena más Mis frases favoritas están, te ves más delgada Ya depositaron Y te amo, está como por acá Me gusta Hasta abajo, el amor no importa Mientras te veas bien Ayala Son los papas Oye, tenemos nuevo K Si es cierto, tenemos un invitado nuevo Que se une a esta semana Patricia Tan chula Patricia Que bonita esa Patricia Guapa para todos nosotros Aquí va a estar con nosotros, todos los BINARIO Aquí vamos a andar, es que no la cuidamos bien Si, abajo Hashtag Yo con Patricia Exactamente, la señora de las plantas Hashtag Muy bien, bueno, vamos a entrar en materia Hay que hablar de tecnología Porque, mano, ¿estás viendo a los olímpicos? Si, los estoy viendo, me estoy desvelando Se ve, se te ve Exactamente, me estoy desvelando a lo puro güey ahora Por nuestro país Pero se están viendo Pero se están viendo, se están viendo Y están bastante buenos, la verdad, bastante interesantes Lo mejor que hemos visto es en temas de tecnología Está durísimo, la verdad que estos dos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Se pintaron solos para tecnología Y están ocupando algunas cosas que jamás habíamos visto en Juegos Olímpicos anteriores Como, qué cosas que han presentado No era para menos, una vez que dijeron Los Juegos Olímpicos van a estar en Tokio Dijimos, se la van a volar Definitivamente Nunca esperábamos que era una pandemia Pero sí sabemos que se la iban a volar Lo primero que te quiero contar es que Están cuidando el corazón de los atletas Y no, no con las camas antisexo Que son de cartón No las están cuidando así Están pendientes de su ritmo cardíaco Gracias a una tecnología especial Que tienen implementada en todas las áreas Todas las canciones Exactamente Para cuidar el ritmo cardíaco Obviamente eso tiene que ver con la resistencia Y el rendimiento de los atletas Así es Donde más podemos ver estos recursos Por ejemplo, es en el tiro con arco Donde tienen que estar muy concentrados Casi aguantando la respiración Para que no se mueva tanto el brazo Al momento del tiro Y algo de lo más interesante Es que biométricamente podemos ver Cuando está nervioso la persona Si sus vasos se pusieron rojos Como que ya Sí Todo eso La verdad que lo podemos ver bastante bien Y de hecho sí sirve bastante Bueno, estaba viendo un reportaje Donde quien menos tiene como nervios Y todo al momento del tiro Es quien más está acertando Entonces esa tecnología está muy interesante Les ayuda bastante Sí Y a nosotros para estar en el chismito Exactamente Para estar en el chismito Para estar en el buen chismito Oye, otra cosa que también están implementando Es el tema de que no hay público Exactamente Pero para que se sienta como si se hubiera en público Retomaron audio de otras competencias previas De fichos De cada deporte ¿Sabes como que agarraron este? No hay polo El de sitcom Me agarraron de competencias de clima 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 Para que quiera ponernos como suena Fútbol como suena Softball como suena Cri 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 así suena Exacto Así tal cual Sí, tal cual, eso de softball, pero bueno, buena tecnología, porque qué aburrido, la verdad, si te pones a pensar sin ese como público, como atleta, también estaría aburrido. Te lo digo yo que he estado como atleta, soy porrista y el año pasado nos tocó participar en una competencia aquí en Cancún sin público, era extraño, era mega. Como de, ay, ¿a quién le sonrío? Sí, y eso por ejemplo nos pasa mucho, y aquí estamos en Cancún, cuando nos tocaba viajar a Ciudad de México, pues ahí había dos personas que nos apellaron, y la neta se siente raro, es como, le estás dando todo el escenario y nadie te está gritando. No hay como que esté toda la audiencia gritando, esa energía te da estamina, ¿no? Sí, te retroalimenta cañón, así que bien por esa tecnología que están utilizando. Padrísima. Y la última es que está grabando en 4K, 4K, de origen. 4K de origen, que es algo que no se había visto, que son de hecho 8 millones de pixeles de resolución, 8 millones de pixeles, que si tú lo ves en una pantalla HD, todavía funciona mejor. Es por 5 veces. Por 5 veces. Quintuplica el Full HD, o sea, le puedes ver el barro. Todo ahí. Así, la bota de sudor. Exactamente, ese muchacho sí que está nervioso. Sí, lo puedes seguir perfectamente. La verdad es que excelentes Juegos Olímpicos, excelente tecnología. Me han gustado, me han gustado bastante estos Juegos Olímpicos. A mí también me han gustado, dos, tres cosas que no. Hay unos detalles que vamos a llegar a ellos, un poco terribles, pero en general muy padres. Por ahí van buenos, hay que seguir pendientes y lo importante yo creo de esto es que como mexicano digas, hijo, ahí hay alguien que nos represente con orgullo. Está parando por mí. Exacto, así mero. Ándole, entonces bueno, ahorita seguimos hablando de eso, mientras le vamos a dar un traguito a nuestro café y seguimos. Esto es... Binario Este programa es presentado por Divina Carne Binario ¿Qué hay mis queridos? Somos Sapiens, estamos de regreso en Binario y ahora tenemos una sección bastante buena que es la polémica, ¿no? Sí, lo más viral. Lo más viral. Lo más viral. No de la polémica, sí, cierto, lo más viral. Porque la polémica va a ser un día. Viene bueno, viene bueno la polémica. Nos gusta, nos gusta. No, 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 pero lo más viral es un video que estuve rondando en redes sociales que bueno, es una joya. Una joyita. Si no lo viste, te la vamos a dejar aquí abajo para que le eches un ojo. Y bueno, primero vamos a preguntar, ¿cómo te fue con la vacuna? ¿Cómo te fue con la vacuna, mi amor? A mí me fue bastante bien, sin problemas en el frente, ¿eh? Me fue con la cabeza, me eché un paracetamol y listo. No pausé mis actividades. Nada. Me ahí para adelante. Yo dije, ¿quién me apuntó las placas? ¿De plano? De plano. Dije, ¿qué onda? A mí ya me dio COVID. Como una cruda mortal así. Horrible. A mí ya me dio COVID y la verdad es que cuando me dio COVID solo me dolió un poco la cabeza un par de días y ya está. No, con la vacuna me tiró, me dolían los huesos, temperatura, dolor de cabeza. No te podías ni parar. No, nada. La neta me estaba muriendo. Marquito, ¿cómo te fue? Exactamente. ¿Eres camarógrafo? Igual que yo. Estábamos, mira, muertos. Te pregunto esto porque dije a lo mejor, dentro de la vacuna, un resultado alterno es ponerte agresivo. Exacto, ponerte loco. ¿Por qué? Porque este video que estuvo rondando fue de una batalla capal en plena vacunación en Brasil. Se puso bueno. Pues resulta y resalta que se encontraron ahí ciertos personajes, ¿no? De casualidad fue un muchachón con su amante, ¿no? Y ahí estaba formada en la fila para recibir la vacuna. La otra. La otra. ¿O la oficial? La oficial. La oficial con la cuñada, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Con la cuñada y... Se puso. ¿Qué onda, no? ¿Qué estás trabajando, güey? Tú y... Vámonos, que se pone sabroso. Se dijeron de todo. ¿Qué edad, no? Sí, se dijeron, se dijeron con todo. Digo, se dieron porque a las sillas volaron, ¿no? Volaron sí. Uno que otro guamazo. No, no, no. No, no. Gritos de todo. De todo hubo en este video. Pero lo que más les encanta, digo, aparte de las que me hicieron pasar, es las enfermeras. Ellas cuidaron muy bien su postura, ¿no? Protegieron el equipo, que era lo importante. Lo importante, la verdad. Y ellas así mega, dude, bro, que perros, ¿no? Ate para allá. Ate para allá. Pero tal vez muy mal del men, ¿no? Por todas las cosas. Todo está mal. Todo está mal en él. O sea, todo. Desde por ser cabrón, hasta por ir con... Digo, me imagino que te encuentras un chingo de gente en las vacunas, ¿no? Sí, claro. No, es como que vas al motelito escondida. O sea, de todo. Algo que quieras compartir con la clase. No, la verdad es que los domos de vacunación, saludos a todos que se vacunaron en el domo Jacinto Canek. Ahí estaba yo. Yo también lo tocó en el Jacinto. Aparte, yo estaba dando instrucciones porque como el enfermero traía su cubrebocas... Casi la cuchara. Y aparte... ¿Qué dijo? Y yo, ¿qué dijo? Ah, que dije... Y todos, gracias. Ya poniéndote tu casaca y todo. Yo voy a vacunar. Ahí les doy. No, la neta es que en los domos yo me encontré un chorro de gente. Un montón de gente. Este bro, aparte de cabrón... Estúpido. Muy estúpido, ¿no? Muy estúpido. ¿Qué pensó que se iba a salir avante? No pasaba nada. Lo único bueno que hizo fue vacunarse. Pues sí, lo único. Vacunarse, lo demás muy mal. Así que tome nota. No sean cabrones. Y sí, vacúnense. Y vacúnense. Lo más importante, vacúnense. En Brasil, en México. Entonces, hay que esperar la próxima dosis. Dios nos agarre confesados. Totalmente. Pero mientras... A cuidarse y a vacunarse. A ser fieles. Y a ese acuerdo. Llegaron. Ojo, yo no soy quien para juzgar. A lo mejor ellos tienen un acuerdo de que los viernes me veo con otro. Puede ser. A lo mejor era jueves y no me tocaba. Ándale. Cada quien puede tener sus acuerdos. Pero siguen las reglas que tú... Siempre que los dos estén en el mutuo acuerdo. No es como, ah, cabrón, este acuerdo no me lo sabía. ¿No? ¿En qué momento? ¿Dónde se quedó? Si están de acuerdo, no hay bronca. No hay bronca. Si no, no hay que ser cabrón. Así es. Muy bien. Ese consejo te damos porque tus amigos somos. No, no, no. Dice Patricia que ahorita regresamos. Esto es... BINARIO Este programa es presentado por Otel Adara. BINARIO Sigue disfrutando de BINARIO Y homo sapiens, llegamos a la sección a gusto para que muevas el bote. Bueno, ahorita no la vas a mover mucho. Vas a mover tu mano con quien... Porque la playlist de hoy es para llorar en la peda, mientras gritas... ¡Way! ¡Fondo! Avientas el brazo y agarras la botella. ¡Fondo! Son para estos momentos en los que te abre la herida la rola. Exactamente. ¿No? Estás así como... Exactamente. De por sí estás como vulnerable, ¿no? Acabas de salir de una situación amorosa chafona, ¿no? Y el alcohol te pone todavía más vulnerable. Exactamente. Justo de eso iba. Estás con tus compas, con los que pasas atando, de pasarla bien y olvidar. Te echas unos alcoholes, empiezas a sentir como que... ¿Sabes? ¡Valió madre! ¡Valió madre! Todo esto y de repente en la canción que dices... ¡Way! ¡Way! Punto importante. Aquí, atención. Warning. 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 Quita tu celular de las manos. Elimínalo. Amigos. Amigo. Amigo. Quita el celular. Sí, porque en cuanto empiecen a hacer una de estas rolas vas a querer marcar. Exactamente. Vas a querer mandar el whats. Vas a querer cagarla. La vas a cagar. Yo sé lo que te digo. Por experiencia. De vivamos. Muy bien. Esta playlist incluye rolas como... Por besar. La de algo más de la quinta estación. Es algo más que la distancia. De la distancia. Algo más que la... El sol no regresa. Los recuerdos. Se calma la... Besos en guerra. Besos en guerra. De Morat. Me late, Morat. Híjole, esos pinches chavos. Luri. Sí, son como para cortarte con galletitas de animalitos. Remojadas. Remojadas. Remojaditas. Para que no haya... Para aquellas que les gustaba Floricienta. Está también Flores Amarillas. Floricienta, la original. No es la chafona de Cal. Sí, sí, sí. Es la chera. La original. La sudaca. ¿Qué otra decías? Rosas de la oreja de Van Gogh. Me encanta esa rola. Algo más Daría. La quinta estación. Bueno, esta está bastante buena. Está bastante buena. Y Calimba. Se te olvidó. Uy, Calimba. Que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó. Qué horror. Te dejamos el link de esta playlist para que la disfrutes próximamente. Exactamente. Ya te dijimos, el warning previo es que elimines el celular. Exactamente. Ponla en otro dispositivo. Hácelo a quien más confianza lo tengas. Estoy seguro que esa persona antes te va a dar unas cachetas bajo loteras antes que devolverte el celular. Y te va a dejar subirle el volumen a las rolas de este playlist. Exactamente. Es para llorar en la peda mientras gritas. ¡Wey! Con eso, esta fue la playlist de la semana. Esto es... ¡Binario! ¡Binario!